Hola, yo soy Caloncho, soy músico. Llevo 20 años viviendo en Guadalajara. El objetivo, el plan de hoy es dar una vuelta por la ciudad y visitar algunos de mis lugares favoritos que frecuento. Perrísimo, ¿no? Qué bonito, no entiendo cómo nunca había venido. Pero definitivamente es una parte de Guadalajara que no dimensionaba, está precioso. Creo que reconectar con la naturaleza es imprescindible, porque no te juzga, porque realmente pertenecemos ahí. Es fuente de inspiración, o sea, de ahí está todo. Necesitamos encontrar o hacerle un espacio en la mente mediante la naturaleza para dejar entrar emociones y pensamientos positivos. Y todo cambia como por arte de magia. Está precioso, güey. Está muy bonito. Estamos en el barrio de Santa Tere, en un lugarcito buenísimo para desayunar que se llama el Caligari. Y dentro de los detalles que identifico en un lugar que me gusta, así lo clavado de las recetas, pero también el mobiliario, la iluminación, las plantas, la música, por supuesto. Se llama así por una película, The Cabinet of Dr. Caligari. Antes era como una sala de proyecciones y eso evolucionó al grado de ser un restaurante delicioso de desayunos y comida. Hay fila de espera con el tejuino, ¿verdad? Buenas tardes. Después del Caligari, más peso a la panza con un tejuinazo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias. Yo le encargo un tejuinito como de este tamaño. Es una bebida de maíz, es fermento de maíz. Tiene origen prehispánico, es huirra y es bebida sagrada que se usa para ceremonias. Es otro boleto, pero bueno, vamos a probar este que es como para quitar el calor y la cruz. Buenísimo, fresco. Sí, es también parte de lo que me gusta del verano. Es muy rico y es muy de esta temporada, es veraniego, levanta muertos. Es como quita crudas, es fresquísimo, es delicioso. Estamos llegando al Habanero Negro, restaurante de mi compa El Telesforo. El Telesforo es un amigo que conozco hace algunos años a través de la música y se dedica al diseño. Por ejemplo, hizo el video de El Derroche. De El Derroche, ¿no? Que es, güey, es a masterpiece. Siempre había querido hacer un video con cámaras viejitas. Fue como un alma muy vieja o como un señor en el cuerpo de un pobre chaburrujo, yo creo. Fue el que dirigió el arte de mi disco balsa. ¿Qué te dijeron las personas? ¿Les gustó el disco? ¿No les gustó? Comentarios buenos y malos, dime todos porque es mi trabajo. Creo que recibo mucho los positivos. ¿No recuerdo alguno negativo respecto al arte o al disco como tal? Más bien de las canciones, ¿no? Ajá, de Promideos. ¡Ah, Promideos! Y bueno, tiene su restaurante, que no es cocina tradicional yucateca, pero está muy inspirada en Yucatán y tiene elementos reales de la cocina de Yucatán. Este es el platanucho que en vez de tener una tortilla, tenemos un plátano ahí machucado, frito. Pues a mí me encanta el sabor cuando es salado y dulce. ¿Te quedaste con hombrita? No, güey. Estoy lleno. ¿Estás bien? Muy rico canal. Llegamos al Rey, Mezcalería, el único lugar que frecuento desde hace como 10 años también. Y antes, cuando era más joven, disfrutaba mucho de la concentración de gente. Ahora no tanto, pero está chido, pues al final te hace sentirte como parte de algo, aunque vayas solo, porque me fui muchas veces solo. Y el hecho de estar así como apretado, pues aquí estoy, con alguien. Definitivamente la música es vehículo. Sí, en el ejemplo que te decía, metafórico, de que te hace irte en la mente a otros lugares y emociones. Pero también me ha llevado a un chorro de experiencias y países, que eso es algo que me encanta y creo que es parte de la experiencia de vida, conocer el mundo. Y eso me fascina, o sea, ir a un país, conocer a la gente, comer delicioso, porque además hacemos trampa, porque vamos con la bandera más bonita y diplomática, que es la música, entonces nos tratan de lujo. Es que puedo decir, es una bendición, más bendiciones a raíz de la música. Tengo como mucho arraigo por esta ciudad y sí me gusta un chorro. Me gusta también ser alguien que no pertenece a la ciudad, pero que forma parte de la ciudad. Porque ya vemos muchos y tenemos que también respetarnos, me explico, y lo veía mucho en la universidad. Al foráneo me dolias en fuchi. Pero en él, carnal, aquí estamos. Aquí estamos.